Estamos muy tristes, lamentamos estos actos de violencia. Mis compañeros del Partido Acción Nacional estaban recibiendo las actas que legíticamente nos corresponden como candidatos. Su servidora tiene sus actas y lamentamos que hayan golpeado a nuestros amigos, a nuestros compañeros, que se hayan metido de esa manera. Y bueno, nosotros decimos no a la violencia categóricamente. Hay mucha gente, mucha gente que está indignada por esta situación y les pedimos respeto a las instituciones y dejemos que el proceso termine de manera pacífica. Todos aceptamos los resultados que sucedieron en la misma capital, con los mismos electores. Por lo tanto, pues hago un llamado al respeto, a la no violencia y a cuidar y obviamente respetar la decisión de ustedes los ciudadanos. No, para nosotros aquí no hay ningún tipo de reporte de violencia. Los ciudadanos del distrito de Zacatlán respetamos mucho la decisión del pueblo, la decisión de los ciudadanos. Y bueno, hay municipios en donde ganó la presidencia municipal morena. Y bueno, y por supuesto que se respeta la decisión del ciudadano, porque eso lo dijimos en campaña, que queríamos que los ciudadanos eligieran, decidieran. Y hoy, reitero, me siento muy agradecida por ser la representante de los ciudadanos de este distrito a nivel federal y créanme que haré un trabajo con doble compromiso. Lo platicamos ayer, pero hoy reitero, el compromiso es doble, la responsabilidad es mayor y quiero decirle a toda la gente que trabajaré para todos. Gracias. 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 Gracias.